Muy bien, y ahora les contamos que la concesionaria K-Motors realizó la entrega de los primeros vehículos que corresponden al plan Renault. Los beneficiarios fueron taxistas agremiados del Guaya. María José Muñoz realizó un informe para nuestro segmento Empresas y Servicios. La concesionaria K-Motors, en colaboración de otras entidades públicas, realizó la entrega de los primeros vehículos dentro del plan Renault al gremio de taxistas del Guayas. Este es el evento que se ha llevado hoy día, es la primera entrega de los mil carros que tendremos que llevar a cabo en el plan Renault, ya sea en el site, en este caso, y en los ríos de Stylos, que también son los otros casos, con el financiamiento de la CFN y el apoyo del gobierno nacional. El plan responde al proyecto de chatarrización, donde el gremio de taxistas ha chatarrizado sus vehículos, dándolos como parte de pago a cambio de una unidad nueva, dependiendo del año y modelo de los carros. Los compañeros taxistas están cambiando su unidad previo al crédito que da la CFN para este cambio de unidad. Nosotros agradecemos por esta importante empresa, que está colaborando también con la Fuerza Amarilla, con el taxismo. Yo tenía un carro modelo 94 y quería renovarlo, como se puede decir, tener una unidad nueva y por eso accedí a cambiar el vehículo, como se puede decir. La entrega contó con la presencia del grupo femenino Candela y Son, quienes pusieron el toque musical y además fueron las madrinas del evento. Feliz y contenta de ser las madrinas de estos chicos. Ahora sí a trabajar fresquitos, dignamente y con un taxi nuevo. Este plan se lleva a cabo a nivel nacional en todos los concesionarios de K-Motor. ¡Gracias!